Luego de que el actor Sergio Goyri llamara, pinche India, a Yalicha Aparicio, protagonista de la película, Roma, de Alfonso Cuarón, esta respondió a sus críticos. Yo estoy orgullosa de ser una indígena o axaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras, dijo Aparicio. En un video, el actor Sergio Goyri arremetió contra Aparicio debido a su nominación al Oscar como mejor actriz, intentan nominar a una pinche India que solo dice, es y señora, no señora, aseguró Goyri. Y, aunque posteriormente el actor ofreció disculpas, los ofensivos, que me dicen que hay, no los. Volteo a ver, si ustedes lo hacen, es darles mayor importancia, si los comparten y los contestan es como ponerse. Al igual que las personas y hay que respetar las diferentes formas de pensar de cada uno, porque eso es lo que nos hace ser únicos, respondió la actriz. En estos días, se dieron a conocer fotos de la actriz. En la frontera con Estados Unidos, en Tijuana, sigue leyendo. Ahora matan en asalto a Rodolfo, le querían robar planta eléctrica, le dieron balazo en la cabeza. Así acosaron a Ana, de 15 años, en el camión, empezó con el codo a tocarme el pecho. El mismo día asaltaron a Gabriela y a su papá, a ella la tomaron. Del cuello encuentran cadáver semienterrado en Hacienda Arriba a Gabriel Espinosa pasó de ser sacerdote a un activista contra el zapotillo. Alerta madre de familia por agresiones contra alumnos en piscina CTM atropellan a hombre de 70 años, resulta con fractura. En la cabeza. ¡Gracias!